Y hola que tal, el día de hoy traemos el primer build solar para el cazador desde el lanzamiento de la nueva temporada. Este build se enfoca en explosiones constantes y un gran daño con las granadas de mina e incrementos de daño también. Si al final del video quieren ver aún más builds, chequen el primer link en la descripción. Este los llevará a una página donde tengo varios builds y ahí podrán ver todos los mods que tengo en mi armadura, subclase, estadísticas y más para todas las clases. Con eso dicho, pasemos al build. En términos de super usaremos la lluvia de cuchillos porque recibieron un buff a su daño, y el super es bastante buena para limpiar zona de enemigos, además que le estaremos cargando rápido con otros mods en nuestra armadura. Evasión del acróbata para aplicar incrementos de daño con solo evadir, el golpe de truco de cuchillos y la granada de trampa. Cualquier su fusil es bueno en esta ocasión, pero yo opté por usar Kalos Minitool gracias a sus perks de daño y porque es de daño solar. El daño solar vendrá muy útil cuando hablemos de uno de los aspectos. También usaremos los guantes de espina dorsal de Ahamkara porque incrementará el radio de las minas trampa y regresa la energía de granada dependiendo del daño que hicieron. Y ahora con eso dicho, el primer aspecto es liquídalos. Este aplica una mejora a la lluvia de cuchillos haciendo que lance más proyectiles. Y no solo eso, pero si eliminamos a un enemigo con truco de cuchillos, recibimos cuchillos infinitos mientras estamos radiantes, y también energía de granada si no tenemos. Y apuesta de pólvora nos da una granada extra. Las habilidades solares y bajas con armas de daño solar contribuyen a la carga de esta granada y tiene un radio de explosión demasiado grande, permitiéndonos lanzar dos granadas cargadas al instante, y si tenemos enemigos detrás de barricadas o queremos eliminarlos al instante, podemos dispararle en el aire a la granada y ahí es donde el subfusil cae bien porque podemos disparar de cadera y no preocuparnos de ser 100% precisos. Y en esta ocasión solamente usaremos tres fragmentos. Asco de cenizas, el cual aplica efectos de calcinación a enemigos haciendo que exploten más rápido. Asco de consuelo que incrementa los efectos y tiempo de radiante para más daño y restauración para más vida. Y finalmente, asco de antorchas, el cual se activa después de usar el golpe cargado para un incremento de 25% en PVE y para recibir cuchillos de regreso al momento de matar enemigos con los golpes. Pero lo bueno del cazador es que también lo podemos activar con solo evadir. Y ahora que ya vimos todo lo necesario en términos de la subclase, hablemos un poco más de cómo está el ritmo de este build. El enfoque de este build está en el uso constante de granadas trampa y la carga de pólvora para limpiar las zonas donde hay muchos enemigos y aplicar daño a enemigos pesados cuando no tenemos munición o solamente no queremos usarla. Los campeones caen relativamente fácil cuando ya están estuneados y contra jefes, las granadas aplican quemaduras que eventualmente llegan a una explosión demasiado grande. Y si tienes el buff de radiante, esa explosión hace más daño. Tomemos un jefe por ejemplo. Primero carga la granada con pólvora y lanza esa granada. Inmediatamente después lanza la granada trampa. Espera un segundo mientras el enemigo explota y lanza otra granada. Después avienta los cuchillos al jefe y avienta otra granada. Después evade otra vez y lanza una última granada. Para el tiempo que termines de aventar granadas o el combo se termine, el tiempo de espera para la granada de pólvora se habría terminado y podrás empezar a cargarla otra vez para repetir el proceso. Pero, ¿qué pasa si no tienes una carga de pólvora o simplemente no tienes una granada? Solo avienta los cuchillos primero y después avienta una granada. Eso dará suficientes stacks para una explosión. Espera un segundo para que el enemigo explote y avienta otra granada cuando se cargue. Después evade enfrente del enemigo o enemigos para aplicar stacks de quemadura y recibir energía de granada, permitiéndote lanzar una granada por última vez. Los cuchillos infinitos son bastante buenos contra enemigos débiles. Básicamente puedes seguir matándolos con los cuchillos y el combo de las granadas es muy bueno contra enemigos pesados y para limpiar enemigos alrededor. Y para hacer el build aún más eficiente, tomemos un vistazo a algunos mods que tengo puestos en la armadura. En esta ocasión tenemos un mod que nos da energía de super al hacer bajas con granadas y otro mod que nos da energía de granada al tomar pozos solares. Y en la capa pondremos dos mods de bombardero, los cuales nos darán energía de granada al momento de evadir y un mod para crear pozos solares con hacer bajas usando la granada. Este mod lo pueden poner en cualquier pieza de armadura, pero yo lo puse en mi capa porque es el único lugar donde yo tengo espacio. Como verán, todos los mods están concentrados en darnos energía de granada de varias maneras. Pero hay un mod en el artefacto que va en la capa y puede agregar una nueva variante a este build. Y ese mod es el primero en la última columna. Este mod nos otorga restauración al momento de usar nuestra habilidad de clase, en este caso evadir, curándonos por 8 segundos cada vez que usamos la habilidad. Al final, este es definitivamente uno de mis builds favoritos para los cazadores y no será la última vez que haga uno para ellos. Definitivamente agregó un poco de diversión en mis sesiones de juego con tantas explosiones y tantas habilidades, y espero ahoga lo mismo para ustedes. Conforme vaya pasando el tiempo, es posible que encuentre alguna otra manera de hacer este build más fuerte, así que recomiendo que se suscriban para builds futuros. Si no lo han hecho todavía, pasen a ver el build de Granadas Infinitas con H0 o el build de Inmunidad con Titán. Ambos están abajo en la descripción o simplemente den click en mi canal. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, compartir para ayudar a sus amigos y suscribirse para estar al tanto de cada video. Nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!